En esta oportunidad nos presentamos para hacer un nuevo convenio, esto es con los ayudantes para las investigaciones dentro del marco de lo que sería la Secretaría, una nueva modalidad de pago que nos solicitó la Secretaría para hacer efectivos los pagos para las investigaciones que están aprobadas dentro del marco del proyecto. ¿Cómo será la modalidad de esta articulación? Básicamente son aperturas de cuenta que las ordena la Secretaría y acreditaciones que nos soliciten los ordenantes, mensual, bimestral, bajo la modalidad que ellos soliciten. Esto es para que puedan manejarse con una tarjeta de débito y una cuenta, todo esto sin costo. ¿Cuál sería la ventaja para el investigador de este sistema de cobro? En principio bancarizarse, lo cual le permite no hacerse presente en sucursal con la modalidad de pago anterior que era bajo unas órdenes de pago. En esta oportunidad lo que se llevan es una caja de ahorro con su tarjeta de débito que le permite acceder a compras en comercios, sacar dinero desde el cajero automático y todo lo que implique la banca electrónica, ya sea por cajero automático o por home banking. Hacer consultas de sus disponibles, sus saldos, llevar un registro, todo desde la PC. Nosotros intentamos, además de venir a hacer en este momento, de firmar y concretar este acuerdo, también hacerle una propuesta a la universidad para todo lo que es pagos link, para que todas las recaudaciones que tenga la universidad la pueda también pasar a una banca electrónica propuesta desde nuestra entidad, con lo que sería un botón de pagos link o cualquier modalidad que implique la banca electrónica. ¡Gracias!